Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto poder ingresar a sus hogares por la señal de TV Perú Y estamos a pocos días de terminar el año Parece mentira ¿Qué tal Josué? Hola Gina, muy buenos días Y saludamos a todos los seguidores de Sin Barreras Gracias por sintonizarnos cada domingo Quería comentarte Gina Que a pesar de que estamos por terminar este año Tenemos todavía más información acerca de la temática en discapacidad Así es Josué Exacto, somos el único programa que aborda temas que están relacionados a la discapacidad Y eso es muy importante porque las familias peruanas aprenden sobre esto Sí, y quiero comentarte dónde estuvimos esta semana Fuimos a Cerrito Azul Una asociación ubicada en el cono sur de Lima Y ellos están enfocados en la persona con discapacidad intelectual Adelante con la nota Cerrito Azul Cerrito Azul Un centro dedicado a la formación de sus alumnos Para vivir en sociedad Desde niños, adolescentes y jóvenes Aprenden habilidades blandas Habilidades motoras Y conoceremos tanto a Carlos y a Gianfranco Dos jóvenes que pasaron por estas aulas Y actualmente están trabajando Conozcámoslo Buenos días, yo soy Mariela Sandoval Soy psicóloga Trabajo acá como coordinadora en el Centro Cerrito Azul Bienvenidos Hola, mi nombre es Italo Nación Soy psicólogo coordinador del Centro Cerrito Azul Y trabajo en el programa de Jóvenes Productivos Nosotros atendemos desde jóvenes a partir de los 17 años en adelante Nosotros estamos atendiendo prioritariamente en este momento Un 90% de chicos con autismo El otro 10% ya son chicos con discapacidad intelectual o con Down Muy buenos días Mi nombre es Rosa Cárdenas Soy mamá de Carlitos Mi hijo tiene 23 años en este momento Él tiene lo que es retardo mental moderado Y también tiene el síndrome de X frágil Que es una malformación de cara Que ella tiene las operaciones que no se nota Mi nombre es Carlos Añazco Cárdenas Soy alumno de Cerrito Azul Siempre he logrado lo que siempre quise Buenos días, amigos de TV Perú ¿Cómo están? Me llamo Gianfranco Ramírez Soy alumno del Centro Cerrito Azul Ayudando a los profesores También estoy con los chicos interactuándolos para ellos Tenemos esta parte CEBE que está registrada en el Ministerio de Educación Por lo cual tenemos niveles de inicial y primaria especial Y luego el programa de jóvenes Donde tenemos tres áreas, ¿no? Jóvenes independientes Romper estigmas como el hablar sobre educación especial Si no hablar sobre inclusión Porque especial al fin y al cabo somos todos Y lo importante acá es que cada uno sea digno como persona Sea dignificado como ser humano Y yo les diría pues papás y mamás Que nos capacitemos para poder ayudarlos más a ellos Como acá a mí me ayudaron tanto, ¿no? Capacitarme tanto a mí Porque como mamá La verdad que es un poco más complicado Para poder llevarlos a ellos Poco a poco sí se puede A todos los jóvenes con discapacidad O chicas de discapacidad Ustedes lo pueden lograr también, ¿no? Lograr sus sueños Lograr sus metas Igual que como lo hice yo, ¿no? Ustedes sí pueden, chicos Anímense todos los chicos, chicas De todas las discapacidades Vamos que sí se puede Pueden buscar un trabajo En cualquier distrito Somos una sociedad diversa Nos queda ser tolerantes, ¿no? A las personas con habilidades diferentes ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Qué gran labor la que realiza este centro! Su trabajo es reconocido Por toda la comunidad del distrito Así es, Gina Y la verdad es que es fabuloso ¿Cómo es que el alumno está integrado En la misma familia En la misma sociedad En el mismo trabajo En los estudios Ellos buscan esto Realmente es un placer Y mando un saludo Y realmente una felicitación A todos los profesionales Que trabajan en este centro Vamos a una pausa, Gina Claro que sí Vamos a una pequeña pausa, amigos Y estamos regresando Con los medallistas Sí, nuestros campeones Para deportistas Que estuvieron en Santiago de Chile Así que no se muevan Quédense con nosotros Estamos con nuestros campeones Aquí en el set de Sin Barreras Y estamos muy contentos Porque de verdad Han traído sus medallas Que bien merecidas las tienen Hay todo un equipo técnico Y bueno, no quiero perder Esta oportunidad De agradecerles de verdad Infinitamente Y bueno, también Sobre todo Agradecer a las familias Que están dándonos el soporte Gracias a la empresa Yo voy Perú Por el servicio de transporte Adaptado Que brinda a las personas Con discapacidad Haciendo su vida Más fácil Los pueden ubicar Llamando al 983-405-421 Gracias Yo voy Perú Bueno, ya estamos Con nuestros campeones Aquí en el set de Sin Barreras Y estamos muy contentos Porque de verdad Han traído sus medallas Que bien merecidas Las tienen Estamos el día de hoy Pues justamente Con Nur Cacayupe Un abrazo para ti Gracias por estar con nosotros Ella se llevó Una medalla de bronce Y las felicitaciones Por supuesto Fernando Vilcachagua También se llevó Una medalla de bronce En el para badminton Que es un deporte Muy bonito además También en dobles En dobles Ha estado participando El Pilar Jauregui Se llevó oro también En para badminton Una campeona Pues que ya la conocemos Muchos años Y siempre está Trayéndonos esas medallas Maravillosas Y Diana Rojas Que también se llevó Una medalla de plata En para badminton Que bueno Felicitaciones por estar aquí Gracias también Por compartir Todo lo que ha hecho Y bueno Vamos a conversar Un poco con ellos Esta experiencia Que han tenido Pues en Santiago 2023 Seguramente va a quedar Siempre en sus vidas Cuéntanos Un poquito A ver Por ejemplo Pilar ¿Puedes contarnos Un poco acerca De la experiencia De estos juegos Que han participado Justamente? Bueno Primeramente Agradecida por estar aquí Con mis compañeros Gracias Gina Por la invitación Bueno La verdad que esto Ha sido una experiencia Distinta Yo ya tengo Mi segundo Mis terceros Panamericanos Ya Mi primer Panamericano Fui como Como básquet En Lima 2019 Como para badminton También sacé medalla Y ahora En Santiago No repitiendo La medalla Pero muy contenta Por el resultado En equipo Yo creo que como Como team Nos ha ido muy bien Nos ha ido súper bien Y hemos traído 34 medallas Imagínate Tienes dos medallas Sí En singles Y en dobles Qué lindo De verdad Yo me imagino Que habrá sido muy emocionante Ahora nos vas a contar Un poco más Sobre esta experiencia Y también A ver ¿Quién me va a contar De esa experiencia? ¿Qué tal te fue a ti? Por ejemplo Sí Bueno En mi caso Fue mi primer Para Panamericanos Con mucha adrenalina Muchas emociones De por medio Por todo lo que se había Trabajado En estos tres años Tres, cuatro años De esfuerzo De dedicación Para este momento Para representar El Perú De la mejor manera Lo disfruté al máximo Con mis compañeros Como dice Pilar Todo el team Perú Veo que ha duplicado Un poco más todavía La cifra de medallas Y creo que Para badminton También Ha tenido un crecimiento Siempre con nuestra guía Pilar Jauregui Que en realidad Llegamos a algún lugar Y es una referente O sea, felizmente El parábamento en peruano A nivel mundial Se ve bien representada Por ella Y por otras campeonas Mundiales que tenemos En el equipo Y qué bueno Que pueden estar Ustedes también Los más jóvenes Que han ingresado A este deporte Y escalando Y escalando Hasta llegar Pues a competir Y poder ganar También sus medallas Es una medalla de bronce ¿Verdad? Sí, fue una medalla De bronce En doble masculino Con mi compañero Robert Fajardo Fue un partido Contra Canadá Que obtuvimos la medalla Fue, era nuestra última oportunidad Creo que dimos todo Y nos salió en ese partido Como que todos Estuvimos bendecidos Los dos sabemos Que estuvimos bendecidos Ese día Y bueno, nada Se hizo lo que se había trabajado Así que muy feliz Por el resultado Por el resultado Por la medalla Y que va para todo el Perú Y nosotros muy orgullosos Muchas gracias Ahora cuéntame tú Y única Y me falta presentar a alguien más Yana Yana Quiero mucho ¿Cómo ha sido la preparación Y para esto no nos hemos preparado Que, o sea, si tú te planteas Y quieres empezar un deporte O sea, lo puedes lograr No es un requisito Que tengas mucho tiempo Que tengas habilidades Lo puedes ganar Y además Hay que tener mucho empeño Para poder salir adelante Y si uno quiere llegar Pues a lo más alto La preparación Es algo básico Como estabas diciendo ¿Y cómo ha sido la preparación En cada uno de ustedes? Bueno, sí En lo personal Como menciona Pilar Sí, fueron tres años De mucho sacrificio En lo personal Por mi nivel de lesión A veces tengo un poco De dificultades Por el hombro Hasta el último No sabía si iba a llegar Al 100% Estuve hablando Con los entrenadores Con la parte médica También del IPD Que nos apoya bastante Dentro de la federación Pero nada Pude cuidarme Para llegar de la mejor forma Y como nos dijo El psicólogo Toda la área médica Llegar de la mejor forma De la mejor forma Que uno pueda llegar O sea, siempre están Acompañados De diferentes especialistas Para que ustedes Puedan salir adelante Sí, felizmente Hay un cuerpo médico Tenemos un trabajo integral Con doctores Psicólogos Nutricionistas Eso gracias al IPD La gestión de la federación Y llegar de la mejor manera A los campeonatos Por ejemplo Mis compañeros Algunos tienen viajes internacionales Se van preparando Fogueando afuera Y traen sus experiencias Y nos enseñan Pues nos enseñan A los que de repente No podemos viajar mucho Y de eso Ya va creciendo Todo el equipo Creo que como dice Pilar Todo el equipo Como equipo de para badminton Hemos sido varios Que hemos debutado En unos Juegos Para preamericanos Y creo que hemos dado Lo mejor de cada uno Igual que todos los deportes En boche En natación Mis compañeros También tienen varios deportes Que han debutado Y han hecho un muy buen papel Y bueno Han estado bien incentivados Entonces también Ustedes aquí en Perú Para llegar allá Sí, sí, sí Creo que todos Cada uno con su meta personal Este... Bueno, por la familia Más que todo Por el trabajo que ellos hacen El soporte que nos dan Día a día Y por todo el Perú Por todo el Perú Ya que ellos Se merecen todo esto ¿Y qué planes tienen? A ver, cuéntanos tú ¿Qué planes tienen para el futuro En los años que vienen En cuanto al deporte? Con temas deportivos O sea, la verdad que Seguir preparándonos O sea, pensando ya Un futuro Participar en el siguiente Para Panamericano Que viene Que es en Colombia Este... Poder clasificar A una Paralimpiada Este... Que sería un sueño De un deportista Participar en una Paralimpiada Pilar, y tú Con toda la experiencia Que tienes Por todos los días Que has realizado ¿Qué te falta hacer? ¿Qué más quieres hacer? ¿Dónde quieres llegar? Bueno, nos falta todavía Este... París, ¿no? París ¿Cómo es eso? ¿Por qué es un gran reto? Los Juegos Paralímpicos Yo tengo ese reto De estar en podio En los Juegos Paralímpicos Estuve en Tokio Lamentablemente me fue muy mal Pero este... Yo creo que también Me sirvió muchísimo De experiencia Para agarrar más fuerza Para no rendirme Y yo creo que Ese fue el inicio De... Para mí De los buenos resultados Que ahora vengo obteniendo Así que, bueno Estamos ahí en preparación El próximo año Tenemos nosotros Este, el mundial En Tailandia En febrero Y ya yo creo que Ya luego netamente Este, como preparación Para los Juegos Paralímpicos Que será en agosto Del próximo año Bueno, y toda esta experiencia Que van a tener Con estos viajes Pues seguramente Serán muy importantes Tras nuestro Hay mucha gente profesional Que está Y todo un equipo técnico Y... Y bueno No quiero perder Esta oportunidad De agradecerles De verdad infinitamente Y bueno También sobre todo Agradecer a las familias Que están Dándonos el soporte Gracias chicos Por haber estado Con nosotros En otra oportunidad De todas maneras Estaremos aquí Hablando de más deportes En un instante Regresamos No se vayan Quédense con Sin Barreras A raíz de varios De varias condiciones De varias actitudes De varias conductas Que aproximadamente Era de cuatro años Los médicos Ya diagnosticaron Que efectivamente Diego Tenía el síndrome De autismo 34 medallas 6 de oro 9 de plata Y 19 de bronce Obtuvo el Perú En la séptima edición De los Juegos Para Panamericanos Santiago 2023 Superando la actuación De Lima 2019 En el que sumaron 15 preseas Frente al fenómeno El Niño Muchas familias Necesitarán apoyo Organízate Con tu comunidad Y autoridades locales Colabora Compartiendo recursos Brindando soporte En tiempos de emergencia Frente al fenómeno El Niño 33 millones unidos Ante el fenómeno El Niño El momento De prepararnos Es ahora Y continuamos Con el programa Amigos Y nos toca presentar La secuencia Aprendiendo lengua De señas Así es Y aprenderemos Más palabras Acerca del entorno Familiar Adelante con la secuencia Hola En esta secuencia Continuaremos aprendiendo Sobre las relaciones Familiares Abuelo 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 Primo 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 Tío 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 Tía 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 Sobrino 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 Sobrina 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 La siguiente semana Aprenderemos Sobre los términos navideños Hasta la próxima Gracias Daniel La siguiente nota Diego Alejandro Desde joven Ha recorrido el mundo Representando Al Perú En la categoría Piano Tanto en música clásica Como en música contemporánea Acompáñame con la nota Hola soy Diego Alejandro Soy pianista Y tengo autismo Al tocar el piano Siento mucha paz Siento que me puedo comunicar Con el mundo Puedo expresar lo que yo siento Hola a todos Mi nombre es Beatriz Arias Y soy la feliz mamá De Diego Alejandro Diego para mí es todo en la vida Diego Es sinónimo de lucha Esfuerzo Disciplina Hola soy Siluana Olea Especialista en pianos acústicos O luthier Diego comenzó con un teclado electrónico ¿No? Su mamita Beatriz me contactó Porque él como comenzó a avanzar En su técnica pianística Y se tenía que presentar ya Para representarnos como marca Perú Necesitaba practicar en un piano acústico Le renté El avance que tuvo Diego después de eso Fue genial El tener una condición especial Me hace más fuerte y valiente Mi mamá me apoya mucho Mi familia también Sin necesidad de que tú seas autista O algún tipo de condición Es difícil pasar de una transición a otra Entonces que Dieguito lo haya podido hacer Es guau El autismo no fue un límite No fue una discapacidad Al contrario Fue el motor Fue el impulso que nos dio Para seguir adelante Y hablar de Diego Y su mundo artístico Para mí es muy emocionante Tras esos cinco minutos En que Diego tocó una música clásica Y a veces la gente se para aplaudirlo Para mí es una emoción muy fuerte Seguir aprendiendo a tocar el piano Y ser reconocida por mi talento Me gustaría tocar en Inglaterra Y en otros países Beatriz Creyó Creyó en su hijo Y dijo no A mí nadie me va a decir que él no puede Entonces buscó en él Algo que vea Que resalte Y en este caso La música Me gustaría que Diego sea reconocido por la sociedad Que la gente valore su trabajo Que valore su esfuerzo Que sea reconocido como un gran músico Los invito a todos A seguirme en mis redes sociales Oyen música Diego es una persona Que a la edad que tiene Ha podido representar al Perú Sobre todo que ha sido Reconocido por el Congreso de la República Por el Palacio de Gobierno Por el presidente de esa época A todos les digo que se luchen por sus sueños No es fácil pero con mucho esfuerzo Se pueden hacer realidad Los quiero Dieguito, tú sabes que yo soy tu fan Siempre quise que brillaras con el piano acústico Que nos representaras como marca Perú Y lo sigues haciendo Querido Diego Querido hijo mío Como madre me siento muy feliz De todo lo que has logrado en esta vida Hiciste que me hiciera Hiciste que me hiciera prácticamente tu manager Tu jefe de producción Yo deseo lo mejor para ti Si Dios me permite retroceder el tiempo Y me dijera Que hijo elegiría Yo siempre te elegiría a ti Te amo mucho Dieguito Te mando un beso enorme Feliz Navidad Para todo el equipo de Sin Barreras Qué linda interpretación de Diego Feliz Navidad para ti Y para tu familia Y sigue logrando todos estos objetivos Que te has trazado Y que estás cumpliendo Sí Diego Feliz Navidad Estoy orgulloso de ti Has roto la barrera de la discapacidad Y te animo a que sigas adelante Poniendo en alto el nombre del Perú Así es Bueno y vamos terminando ya el programa Qué rápido Recuerden amigos Que si tienen sugerencias O comentarios Pueden escribir a nuestro correo electrónico Sinbarreras Arroba IRTP Punto Go Punto Pe Y no se olviden de seguirnos En nuestras redes sociales Tanto en Facebook e Instagram Como arroba Sin Barreras TV Perú Así es y será Hasta el próximo fin de semana Hasta la próxima Y recuerden Sin Barreras Un espacio por la igualdad Un espacio por la igualdad